El Teniente de Alcalde de San Pedro Alcántara, Rafael Piña, y el Concejal de Limpieza, Diego López, han presentado en la Plaza Mariano Díaz Alonso los nuevos contenedores de carga lateral que se están instalando de manera progresiva en todos los barrios de San Pedro Alcántara. En total serán 395 contenedores que sustituirán 572 del antiguo modelo gracias a que cada uno tiene una capacidad de carga de 3.200 litros frente a los 1.100 que registraban los anteriores. Bueno, buenos días. Bienvenido a la... Agradecido que vengáis a esta rueda de prensa hoy instalando los primeros contenedores del nuevo equipamiento de recogida de RCU del presupuesto de la tenencia de alcaldía que ahí hemos compartido, siempre hemos estado en todo momento compartiendo las nuevas ideas, las nuevas maquinarias, los nuevos servicios que se van a prestar a la ciudadanía. Hemos estado siempre en colaboración, siempre hemos estado trabajando al unísono y, en fin, yo creo que primero se está notando en el día a día de la limpieza de nuestro pueblo de San Pedro Alcántara y, sobre todo, ahora estamos trabajando en la mejora de los equipamientos para RCU. Aquí en San Pedro, en la actualidad, se van a instalar unos 400 contenedores nuevos. Estos contenedores tienen una capacidad enorme, es decir, el triple de capacidad que tenían los anteriores contenedores, y cuando la gente vea que a lo mejor se ha perdido algún contenedor de los que vamos a llamarle de los verdes, no ha bajado la capacidad, se ha aumentado, por eso se han disminuido, se han quitado algunos de los contenedores verdes. ¿Con eso qué hemos conseguido? Primero, contenedores de muchísima más calidad y, segundo, ganar zonas de aparcamiento, que aproximadamente se van a recuperar con el espacio que ahorramos con ese tipo de contenedores en San Pedro Alcántara, en total unas 145 plazas de aparcamientos nuevos. Se cambian, no solo los de recogida de residuos, sino también se van a cambiar, vamos a ver, los de residuos se van a instalar 148, contenedores de envases, 95 contenedores nuevos, 72 unidades de papel y cartón y 80 unidades de vidrio. Por lo tanto, también se mejora de una manera importante toda la parte, porque hemos visto muchas veces que en el tipo de contenedores antiguos la gente dejaba las cajas fuera, los vidrios, los envases fuera. Es decir, ahora mismo la apertura de todos estos contenedores es muchísimo más liviana, prácticamente no tiene ningún peso la tapadera y, además, sobre todo, los de residuos se pueden abrir simplemente con el pie. Es decir, que con que lleves dos bolsas de basura no tienes ningún problema para poder depositarlos dentro. Y, aparte, como me explicaba Diego hace un poquito, la descarga de los contenedores se hace por una apertura diferente de por donde la gente deposita la basura. Por lo tanto, la limpieza va a ser muchísimo más importante. Luego hay algo que también hay que destacar y es que los camiones y la recogida, ahora mismo solo con un solo operario se hace perfectamente la recogida. Por lo tanto, los otros dos operarios que generalmente acompañaban se van a dedicar a otras tareas, limpieza de los contenedores, repasos... Por lo tanto, entendemos que la mejora va a ser importante en todos los temas de recogida de residuos. Pero, desde aquí y aprovechando la ocasión, yo quiero seguir haciendo una llamada a la ciudadanía. Todo lo que el ayuntamiento invierta, todo lo que gastemos, podemos ir mejorándolo. Pero si los ciudadanos no hacen una parte cívica y es la de depositar la basura dentro de los contenedores y no fuera, en los horarios que están establecidos, que en verano es a partir de las ocho de la tarde, si eso no lo hacemos, no mejoraremos nada. También quiero decir y digo que la parte que se puso en práctica, que fue la recogida de enseres, el puerta a puerta, yo creo que ha sido un absoluto éxito, aunque todavía vemos algunos ciudadanos que siguen depositando los enseres fuera de los contenedores y en horarios que no es el lógico. Por lo tanto, lo que queremos es que nuestro pueblo tenga la imagen de limpieza que todos queremos, pero si no participamos y recordar, por lo tanto, que una llamada de teléfono y vienen a recoger los enseres en su propia puerta en el momento que las personas, los que están encargados de ello, le den su cita. Por lo tanto, esa llamada la volvemos a hacer, que nadie deposite los enseres fuera de los contenedores y fuera de horarios, porque también hay unas cubas que se han instalado tanto en el polígono industrial como en el antiguo recinto de casetas, donde si no pueden hacerlo por motivos de horario, los pueden depositar allí también. Yo, si hay algo que se me ha quedado, les doy la palabra que Diego os diga. Bueno, yo solo comentar, hace aproximadamente 10 meses yo tuve la posibilidad de tener una reunión con Rafael y con la alcaldesa, donde les presenté mi plan de limpieza, lo que se pretendía hacer con la limpieza, y coincidía tremendamente con las prioridades tanto de la alcaldesa como de Rafael, para San Pedro y para Marbella. Este plan consistía en modernizar la delegación de limpieza, en optimizar recursos e intentar darle una imagen de modernidad a la ciudad. Y estos contenedores y esta maquinaria que hoy se presenta aquí, y estas máquinas que están limpiando toda la zona céntrica de San Pedro de la Alcántara, muestran una imagen de ciudad moderna, de una ciudad dinámica. Y yo creo que sobre todo eso es lo que hay que destacar. El hecho de que optimicemos recursos, como el hecho de que menos operarios tengan que recoger estos contenedores, siempre nos van a seguir, nos van a servir para tener unos niveles de limpieza mucho mayores, para que donde no llegamos, podamos llegar. Y luego, por eso agradecerte, Rafael, el esfuerzo que hiciste y la confianza que depositaste en mí a la hora de destinar al presupuesto unas partidas importantísimas, para que eso al final se traduzca en maquinaria nueva para San Pedro, en estos contenedores y en muchas más iniciativas que vienen de cara al futuro. En cuanto a estos contenedores, yo creo que va a ser una revolución, como están siendo una revolución en cualquier sitio que se están instalando. Son contenedores, como bien dice Rafael, que triplican la capacidad de carga, que solamente necesitan un operario para ser recogido, y que además son mucho más accesibles para personas que tienen dificultad. No es lo mismo abrir el portón antiguo del contenedor verde, que además nunca cerraban bien, que abrir cualquiera de las tapas de estos contenedores. Yo agradecer y pedir paciencia a los vecinos, porque la instalación se prolongará durante todo este año, para no afectar el servicio de recogida, yo creo que es importante decir que van a llegar a todos los barrios de San Pedro de Alcántara, a todos los barrios de la ciudad, que tengan un poco de paciencia, que poco a poco irán llegando, pero es que no queremos que se afecte la recogida de la basura por la instalación de estos contenedores. Por eso será muy progresivo y durante todo el año 2018 estaremos instalándolos. Y poco más, si tienen alguna pregunta estaremos encantados de poder resolverla. Algo más de medio millón de euros, porque participamos en el renting de los camiones y en la adquisición de los nuevos contenedores. Además, había parte de la ciudad que nos demandaba ese cambio de contenedores, precisamente aquí, donde hemos tenido bastantes escritos, por parte de las ciudades que no llegaban. Es decir, que los contenedores se llenaban prácticamente todos los días y la gente estaba obligada, de alguna manera, a depositar las bolsas de basura fuertes. La calle Transmayo, que es otra de las zonas que tenemos ya, que nos han pedido muchísimas veces y además los contenedores ciertamente estaban junto a un aljibe, por lo tanto eso también se van a cambiar. Es decir, vamos a darle una preferencia, una prioridad a las zonas donde teníamos más demanda. Y así lo vamos a hacer. También quiero añadir, pues, que hemos incorporado en muy poquito tiempo, pues nuevas maquinarias, sobre todo de baldeo. Han venido dos camiones a San Pedro. También están los glotones y las aspiradoras que estamos manteniendo, las barredoras que vienen también. En sí, que yo creo que en limpieza se está haciendo un enorme esfuerzo y yo creo que de cara a este verano, yo creo que los visitantes que vengan van a ver que San Pedro y Marbella están muchísimo más limpios que estaban antes. Por lo tanto, insisto, y yo voy a volver otra vez a insistir en lo mismo, todo el esfuerzo que nosotros hagamos se verán mejoradas las limpiezas de la ciudad, pero los ciudadanos, si no participan en el civismo y en depositarlos dentro, en horarios previstos, las caquitas de perro, tener cuidado de recogerlas, etcétera, mucho esfuerzo que nosotros hagamos, pues en fin. Y luego también tengo que decir, y lo digo, que el que no lo haga y se pille, el año pasado fueron casi 350 sanciones las que se han puesto en la tenencia de la alcaldía por depositar los enceres y residuos, etcétera, etcétera, fuera de horario. Y no solo fuera de horario, hay algunas zonas de San Pedro que siguen teniendo la costumbre de depositar las bolsas de basura en las aceras a las 5, a las 6, a las 12 del mediodía. Es decir, yo creo que eso ya no solo nosotros como cargos políticos o cargos públicos, sino la ciudadanía, la propia ciudadanía, tenía que poner un poco de algo, de regañeta, o como queramos decirle, personas que hacen estas prácticas tan absolutamente incívicas. ¿Podéis recordar el horario? Pues ahora en invierno, en verano, si no recuerdo más, es a partir de la 8. Y en invierno, en la época de invierno, es a las 7 de la tarde, es decir, se baja un poco el horario. Hay un dato interesante también, como muestra, mira, en este mismo punto donde nos encontramos ahora mismo se acaban de liberar dos plazas de aparcamiento, dos plazas, y se ha ganado carga. Y luego, durante esta semana, que se sepa también, vamos a instalar 37 puntos mixtos, punto mixto es envase y residuos, y nueve puntos completos, baterías como las que tenemos aquí ahora mismo. Aunque esta sea una reforzada, hablamos de que se va a incrementar el número de contenedores, por lo tanto, vamos a tener la posibilidad de que los ciudadanos puedan tener más fácil el reciclado. Por lo tanto, vamos a instalar.